A veces pienso que aún no Porque tu aroma se quedó en mi alma Siento tu manita con la mía Cierro los ojitos y vuelvo a estar Abuela Me despierto cada día y le pregunto a el más grande El porqué de tu partida sin hacerle daño A nadie Mil preguntas sin respuestas se quedaron en el aire Duermo en tu cuarto cada día Siento tu pasito en todas partes Miro en tu cama y siempre está vacía Siento que tus recuerdos sin presencia nunca podrán compensarme A veces pienso que aún no te ha sido Porque tu aroma se quedó en mi alma Siento tu manita con la mía Cierro los ojitos y vuelvo a estar A veces pienso que aún no te ha sido Porque tu aroma se quedó en mi alma Siento tu manita con la mía Cierro los ojitos y vuelvo a estar ¡Gracias! Música Hoy te agradezco que hayas dejado en la tierra el ser más maravilloso que pudiste regalar. Gracias por tus lesiones de respeto, valentía y humildad. Quiero que sepas que cabe la duda de que un día volverá. Déjame abrazarte en mi noche oscura y de ansiedad. Déjame decirte que si no tardas en por mí toda la vida te voy a esperar. A veces pienso que aún no te ha ido porque tu aroma se quedó en mi arma. Siento tu manita con la mía, cierro los ojitos y vuelvo hasta la... A veces pienso que aún no te ha ido porque tu aroma se quedó en mi arma. Siento tu manita con la mía, cierro los ojitos y vuelvo hasta la... Siento tu manita con la mía, cierri el enemigo, en mi auto común. Gracias.